¿Qué tú no aguantarías en una relación? ¿Cuáles son tus límites en una relación? No me gustan los celos ¿Celos? Por ejemplo, que tú puedas ir a hacer tu rutina normal, ir al gimnasio, a lo que estás acostumbrada, tal vez con tus amigas, salir Bueno, mentiras, definitivamente ¿Desde las pequeñitas? Desde las pequeñitas, porque ¿qué necesidad hay de que me andas por una cosa tan pequeña? Que me abren mal, que me levanten la voz Ok Que no sepa solamente expresarse con las palabras Trate mal a otras personas, especialmente a su familia Desaverí bien cómo sea la contaseña del celular Y estén revisando todas las charlas Eso sí fue directo ¿Qué tú no aguantarías en una relación? ¿Cuáles son tus límites en una relación? No me gustan los celos ¿Celos? ¿Qué clase de celos? Por ejemplo, que tú puedas ir a hacer tu rutina normal, ir al gimnasio, a lo que estás acostumbrada, tal vez con tus amigas, salir Una noche de chicas ¿Y que no te dejes que se molesten? Claro, no, nada de que desconfianza, si hay desconfianza creo que ya, no sigue nada Ok, ¿y hay alguna otra cosa que te moleste en una relación? ¿Algo que no aguantarías también aparte de los celos? Ah, bueno, no, creo que no, a veces todo puede cambiar con el tiempo Puede uno... Puede ir adaptándose juntos Sí, creo que sí ¿Qué no aguantarías en una relación? ¿Qué no aguantarías? Bueno, mentiras, efectivamente ¿Desde las pequeñitas? Desde las pequeñitas, porque ¿qué necesidad hay de que mentes por una cosa tan pequeña? Las cosas pequeñas no hay necesidad, y cuando hay una necesidad, entre comillas, ya es una red flag súper grande Porque si estás en una relación, tienes que estar en... esto tiene que ser un espacio seguro Ok, sí De poder decir, expresar todo lo que tú sientas Que me hablen mal, que me levanten la voz Ok Que no sepa solamente expresarse con las palabras También que tenga alguna expectativa sobre mi aspecto físico ¿A qué te refieres con eso? Que yo me tenga que vestir de cierta forma Claro, que me tenga que vestir como esta persona cree O que tenga algún comentario sobre mi peso ¿Qué no soportarían en una relación? Espacio Que no tienes espacio Algo sin espacio Salir, el aviso y todo normal Claro Pero, no sé, se pone a... Quizás piensan mucho, que no estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Ok, no puedo... Oye, eso sería perder una red flag Que no tienes tu espacio para salir con tus amigos Ajá No es cierto que necesariamente esté pasando, por si acaso No, nadie se resienta, por favor Para ti que sería una red flag Que se averiguen como sea la contraseña del celular Y estén revisando todas las charlas ¿Tú lo querés mirar? Eso sí fue directo Ok, claro, eso también está en el espacio, ¿no? Como que un poquito de... Pero bueno, hay muchas parejas que realmente sí tienen la clave del otro No sé, para ti no estaría bien eso, ¿o sí? No, es que depende de la intención Pues sí, la intención es rebuscar algo que no hay Ah, claro, uno lo hace con el sentido de tomarse una foto O cosas así, supongo, ¿no? ¿Puedes contestar un mensaje? Contéstame este mensaje Yo creo que las mentiras ¿Mentiras? ¿Qué clase de mentiras? ¿Hablas de las pequeñitas o...? Cualquiera, la verdad Porque sí, uno confía y de repente una mentira A la primera cosa que se quejan de mí Un quejón por todo, un mal enamorado Una característica a mí que no le gusta, chavo ¿No se entiende? Ah, ok Entonces tú eres la que no soporta nada, entonces No sé cómo explicarlo O sea, que se queje, no sé No entiendo la pregunta, creo O sea, ¿tú qué no aguantarías en una relación? ¿Qué va a él? Que desaparezca Ok Que me guste O sea, que un día aparece y después de cuatro días me da la cocina Ah, ok Que no confíe ¿Dónde estoy? Que me guste Trate mal a otras personas Especialmente a su familia ¿En qué sentido lo dices? En el sentido de que, por ejemplo De que sea muy explosivo Ok No sé si has visto o has escuchado a alguien que Simplemente por alguna pequeña cosita ya comienza O sea, ya comienza Fue favorito Fue favorito Ok, está bien Y o sea, y una cosa es con sus amigos Y otra cosa es con su mamá Con sus hermanas Con sus primos O sea, así no me parece Con gente mucho más cercana Ajá, claro La cita más cara en la que has estado Bueno, me gusta de aquí Me gustan muchos restaurantes Pero uno de mis preferidos que es en el... Es Kala ¿Kala? Sí, me parece Muy bueno, sí ¿Cuánto crees más o menos que cuesta la CNI o lo que? No, yo me gusta pasar mi cumpleaños ahí ¿Y cuánto más o menos cuesta estar ahí? Bueno, no sé Cuando he ido como que a veces no estoy fijando mucho el precio Sino porque me gusta el lugar Y para un día especial el cumpleaños ¿Dónde ha sido la cita más cara que has ido? Será el central ¿Has ido central? Sí Interesante, ¿no? Muchas personas nos dicen eso Bueno, sabemos que es el más caro de acá del Perú, ¿no? Es que mi novio me llevó ¿Qué le subo culo? ¿Lo recomiendas? Bueno, o sea, es como que... La experiencia está muy bonita La comida, sí, deliciosa Por algo es el restaurante más caro, ¿no? Claro, pero tiene toda una experiencia, ¿no? Sí No es solo la comida rica Esto es la forma que te lo sirven muchas cosas más Sí, o sea, es... Sinceramente es... Vale la pena, esos como mil soles que vale el... Sí, yo sí los pagaría ¿Ah, sí? Yo sí volvería a ir Bueno, me llevaron al cine y a comer y pagaron todo ¿Al cine? Sí, y a comer y pagaron todo Ok, ¿y dónde comiste tu boca? Tanta, creo que sí ¿Tanta? Sí Ok, ya, sí, es un mes en mediano Y, claro, más el cine y tanta ¿Cuánto crees que se gastó esta persona en esa salida? ¿Te invitaron? Sí ¿Y cuánto crees que se gastó entre el cine y quiera tanta y luego no sé? A unos cien por ahí Cien soles Ok, dicen ¿Y esta persona era tu ex excelente o...? ¿Pasó algo al final? Ah, no No, solo acepté la cita porque dije ¿por qué no? Pero de ahí... No funcionó, no funcionó No Pero tuve mi cita gratis ¿Para ti es importante que tu pareja se sepa en la clave del celular o no necesariamente? Por mí no hay problema porque si yo estoy en una relación es porque amo a esa persona y no le voy a fallar Ok No hay nada que ocultar también, dices Exacto, no tendría nada que ocultar así que no tendría problema ¿Tú prefieres estar con chicos buenos o chicos malos? Chicos buenos ¿Por qué? Porque no quiero salir dañada en la relación Entonces si es un chico bueno, con valores y principios, me va a respetar y me va a amar como yo quiero que me ame ¿Has escuchado de que puede ser a veces un poco aburrido los chicos buenos? Y en todo sentido de la relación me refiero, no solo en... Obviamente si vos es infiel o no quieres estar con él Ah, como que tipo un bad boy, algo así Exacto, un bad boy, buenos sentimientos pero es un bad boy Oh my God Ah, bueno, sí, pues no Si tiene esa mezcla y que a alguna chica le gusta, bacán, ¿no? Pero si te gusta o no, no me gusta No, a mí sí también un poco, la verdad Pero obviamente siempre y cuando me respete, me ame, me alore O sea, no tan malo, dices, lo justo, no mal O sea, que tenga el aspecto de malo pero sea un chico bueno Ok Para ti, ¿cuál es la primera cita perfecta? ¿Tú dónde crees que es el lugar perfecto para ir en la primera cita? Como que tipo un restaurante frente al mar, algo así bonito, ¿no? ¿Y la primera cita? Sí O sea, recién la vas a conocer en persona Sí, porque podemos hablar como que una conversación, este, y es una bonita vista, una bonita experiencia, ¿no? ¿Cuál es la peor cita de tu vida? Pucha, que lleguen tarde, que lleguen tarde a la primera cita que voy a tener con la persona Claro, en persona no puedes llegar tarde, ¿no? Esa es la primera impresión Sí ¿Y tú qué hiciste? ¿Igual, igual, cuando llego? Ah, no, obviamente me fui, pues, ¿no? Ah, nunca hubo la cita, entonces... O sea, es como que le dije, estoy acá, esperé unos minutos, dijo como que ya llego, ya llego y me fui Ok, partí una red flag Lo mismo, las infidelidades, la desconfianza, la falta de comunicación, o sea, que si hay un problema, como que me alejo y en vez de hablarlo, es como que no, no te digo lo que estoy sintiendo en ese momento porque, no sé ¡Gracias!